Estás escuchando Tempranito y de mañana, con Siga y Jacopino. Gracias por continuar en Tempranito y de mañana aquí en Radio Martín. Bueno, y seguimos aquí en el programa, le estamos dando la bienvenida a los buenos días al periodista, productor y escritor argentino, Leandro Gasco. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jacopino, Siga. La verdad que un gusto enorme saludarlos desde Buenos Aires. Un gusto que estén tempranito y de mañana. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de estas elecciones primarias en Argentina. Vamos a partir desde ahí, que ha ganado Javier Milei, el precandidato más votado de todo el arco político. ¿Se esperaba esto? Bueno, a ver, a lo mejor no se esperaba por algunas encuestadoras, como suele pasar, pero el hartazgo de la ciudadanía le daba una victoria en tanto y en cuanto cuando uno refleja en principio la realidad de la situación económica, que es muy grave en Argentina, la cuestión de Venezuela o de Líbano se emparenta con Argentina como los tres países del mundo con mayor número de inflación. Y a esto se le suma la corrupción, los desmanejos económicos, un Estado sobredimensionado en una forma abusiva y gobernantes que dan la mano a la hora de aumentarse en millones sus sueldos cuando cada vez hay más ciudadanos argentinos con dificultades para vivir día a día, para ir a comprar al mercado, para pagar su salud. Entonces, creo que ha sido una respuesta a toda esa situación. En la situación quedan dos instancias, porque esta es una elección interna, que también hay que decir algo, Exilda, Jacobino, que es muy importante, por muchos también ha sido visto como un descaro que genera vergüenza e indignación, porque los partidos políticos deberían ellos mismos decidir qué candidato eligen para las elecciones generales, las que se vendrán en octubre, y no las ciudadanías ir a votar para ver internamente cuál va para cada partido, porque si gastan, como se han gastado más de 10.000 millones de pesos, estamos en un momento de la situación socioeconómica y general de Argentina que no podemos despilfarrar todo ese monto de dinero como se despilfarra en otras cuestiones. Las empresas del Estado están generando un déficit, una pérdida anual de 6.000 millones de dólares. Argentina no está en condición de eso. Entonces, hay que hacer un montón de modificación. Javier, el candidato Milley ha dicho que el Estado es el enemigo y también pretende llegar, obviamente, a la primera magistratura del país combatiendo ese enemigo y diciendo, por ejemplo, que eliminaría los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. ¿Es eso factible que una vez que él forme parte del propio gobierno, luche contra el gobierno y tenga la fuerza para derrotar al enemigo que se va a enfrentar? Bueno, hay que hacer aclaraciones. La educación es muy importante en un país, recordando a Sarmiento, a los próceres y demás. Lo que quiere hacer Javier Milley es que queden ocho ministerios. Es decir, que se reduzcan y se centralicen en distintas cuestiones. No es que no se va a ocupar de la educación, sino que va a centralizar en ocho ministerios las distintas cuestiones. Ahora, en cuanto a los frentes que tiene, sí, yo ya no diría que son políticos. Es como una corporación mafiosa que está atacando a la Argentina desde hace tiempo. Podemos ver la figura de Alberto Fernández, pero también la de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, moviendo hilos. Y en el caso de la otra oposición del PRO, por lo menos del lado de la RETA, ha habido mucha funcionalidad ya desde que comenzó lo de la pandemia, en donde a veces los políticos se reúnen entre ellos y se ponen de acuerdo y no gobiernan como deben. Entonces, los frentes son complejos. Fíjate que la provincia de Buenos Aires, que aparentemente renovaría el gobernador Kicillof, que es parte de la estructura de Cristina Kirchner, es peligrosísimo. Ojalá que cambie esto y que alertamos a la ciudadanía, porque si no, sí sería un frente de conflicto terrible. La provincia con más millones de habitantes, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada porque ni ley sacó mayor fuerza y mayor votos a nivel federal. Pero la provincia es como algo que quiere retener el kirchnerismo. Y después está el tema de los sindicatos. Los sindicatos sí son una corporación mafiosa. ¿Por qué? Porque en otro tiempo defendían los derechos del trabajador. Hoy por hoy hacen lo que quieren. Los que son amigos del gobierno, del poder, deciden aumentos como se les da la gana, 50%. Los otros hay una cuestión de desamparo, pero en línea general los que manejan los sindicatos son multimillonarios con gran cantidad de asesores y están en sus puestos hace décadas enquistados en el poder como mucha cuestión feudal que se ve en las provincias argentinas. Además de mi ley, ¿cuáles son los candidatos que se perfilan? Sé que está Patricia Bullrich. Bueno, ¿y cómo se vería esto? ¿Cómo seguiría la ruta hacia las presidenciales? Bueno, a ver, mi ley sacó el 30,04%. Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich sacó casi el 17%, Rodríguez Larreta 11,30%, o sea que entre los dos sacaron un 28,27% de Juntos por el Cambio. Bueno, si sumamos ese 28,27% más el 30,04%, podemos decir que más o menos hay un 60% de población que está con la oposición. Y a eso hay que agregarle... La gran cuestión acá también es qué va a pasar con los que no fueron a votar por distintas cuestiones. Que hablamos de un 31%, es mucho, y ahí posiblemente se decida cuando se polarice el voto qué es lo que vaya a pasar. Con respecto a Patricia Bullrich, ha quedado bastante debilitada porque el PRO no mostró fortaleza Juntos por el Cambio, sino que ha ido dividido y con mucha pelea. El actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también ha hecho una gestión muy débil, ha aumentado mucho los impuestos y ha tenido guiños de cercanía con el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y eso también. Patricia Bullrich, si bien dentro de lo que es Juntos por el Cambio es mejor, porque además nos reivindica su pasado, que lo tuvo con cierta militancia de la JP ligada a las guerrillas montoneros, bueno, con su cercanía con Macri y algunos cambios que quiere hacer y algo de autoridad que tiene, podría ser positivo, pero la diferencia con mi ley que acapara más votos es que se lo ve como una persona que no tiene esa data, ese antecedente de haber pasado por todos los partidos políticos con diferentes cargos, como hizo Patricia Bullrich. Entonces, él está como más limpito, no tiene esos antecedentes. Y que a veces después, cuando llega, cumple lo que ha prometido y no traiciona, yo creo que es el momento para que Javier Milley vuelva a su esencia, a esa militancia de base que lo llevó a donde está a muchos jóvenes y no jóvenes, por ejemplo, del Partido Libertario de Buenos Aires, él está con Libertad Bancas, como se llama el partido de él, pero bueno, que vuelva a las raíces, que si hubo algún tipo de infiltración de lo que se dice como casta, de los mismos de siempre, que se roban todo, que trate de hacer cualquier tipo de limpieza y que se fortalezca y se blinde, porque la mafia acecha. Leandro, ¿considera usted que es difícil encasillar a Javier Milley en su pensamiento ideológico cuando muestra posturas un poco quizás antagónicas en cuanto al tema del aborto, el matrimonio homosexual, las drogas, las armas? ¿Cómo lo percibe el pueblo argentino? Bueno, varias cuestiones. Estamos en una guerra también de discursiva, en donde el ataque constante a cualquier cosa, están muchos preparados para tergiversar. Con respecto a la cuestión irrestricta de la libertad, él consecuentemente siempre dice que lo más importante es la libertad. Yo diría que acompañada de la verdad y el bien sería algo perfecto, pero bueno, con respecto a lo que se cataloga de Milley se le dice es populista. No, no, no es populista, es cercano a la gente. Después hay otra cosa muy importante desde lo ideológico cuando se dice ah no, pero él es, porque lo dicen constantemente muchos medios que operan y demás, es de la derecha siniestra, es de la ultraderecha, es un loco. Ahora lo último es decir es el antiderechos, pero resulta que los primeros que nos han quitado todos los derechos y cuando se habla del tema aborto hay que decir yo coincido en su línea, él dice que respeta el derecho del niño por nacer y estoy de acuerdo y además hay otra cuestión, aquí ha habido un negociado espantoso que además me llama mucho la atención y que los católicos, yo soy católico, lo voy a decir, hemos sentido un gran repudio por el Papa Francisco cuando a punto de aprobarse el tema de matar al niño por nacer con el negocio que atrás dejó de lado el kirchnerismo y Alberto Fernández de que todos tengamos que pagar para que cualquier persona que decida abortar pase a un hospital público y lo pagamos todos, entonces bueno, esa cuestión, si el Papa Francisco hubiera venido a la Argentina, su sola presencia hubiera permitido que esa muerte del niño por nacer no avanzara, pero bueno, esa es una cuestión para considerar el Papa que recibe constantemente a los kirchneristas y a todo aquel que tenga una tendencia de ideología más cercana al socialismo es bien recibido y podríamos hablar mucho de eso muy distante a lo que era cuando fue arzobispo de Buenos Aires pero eso con respecto yo no creo que en su idea pase en contra de las libertades él va por el respeto a la libertad y además me parece que tiene gente o a ver personas dentro del entorno con una lucha valiosa de hace mucho tiempo por ejemplo la vicepresidente Victoria Villarruel que yo la he entrevistado también como entrevisté a Javier en su momento para Europa ella tiene un compromiso de años de mostrar a Argentina y al mundo su compromiso personal como la guerrilla adoctrinada en la Unión Soviética y en Cuba ha dejado más de 17.300 víctimas nunca reconocidas en la Argentina producto de secuestros asesinatos extorsiones en los años 70 y de allí en más entonces me parece que hay un compromiso con la lucha por la libertad y Leandro lo que destacan aquí los analistas es como los jóvenes lo han votado más que son los más golpeados por la crisis y que no están viendo oportunidades eso es un punto a favor absolutamente pero es que no se puede vivir en la Argentina el que puede lo que intenta hacer es irse del país pero no se puede vivir ¿por qué? porque tenemos el peso un dólar sale 800 pesos pero no es lo único además el descaro porque hay que tener el descaro cuando mi ley dice voy a cerrar el CONICET y la gente dice no pero no quiere la ciencia no apuesta a los científicos mentira el CONICET como Aerolíneas Argentinas están sobredimensionados un organismo que tiene a ver si la NASA tiene 17.000 empleados el CONICET tiene 35.000 y muchos están trabajando y operando para la militancia del gobierno en forma ciega y son están puestos allí empleados de la cámpora que es la organización que responde al hijo de la vicepresidente Cristina Kirchner a máximo y hay una cosa que ya es descarado es descarado todo esto acá hay que empezar a hacer recortes porque si el Estado no es eficiente el tema es que lo estamos sufriendo todos acá al que se perjudica es al que trabaja y hay un montón de gente con subsidios hay piqueteros acá hay una cosa que hay que decirlo porque no se entiende afuera a veces por ejemplo el medio pérsico o el chino navarro del movimiento de vista cuando uno ve como cortan todas las avenidas de Buenos Aires y ve miles de personas piqueteros que tienen su propia ley porque nadie hace nada resulta que los que dirigen esos movimientos de vuelta manejan millones de pesos que no nos da el Estado nos dan de nuestro dinero después nos direccionan 50 mil millones para los partidos políticos que tienen tienen restaurantes confiterías de lujo en los barrios más caros en Puerto Madero como el piquetelo este este querido chino navarro digo pero que descarados que son se roban millones en nuestra cara y nadie hace nada y que por eso el descontento de la juventud que tiene dificultades para viajar para vivir y que no ve una proyección de futuro y también los que tienen más años porque no a ver el ciudadano que trabajó toda su vida con la jubilación no le alcanza para comprar remedios ni para vivir ya ni siquiera viajar ni hacer una proyección todo este descontento va a Javier Milay en una esperanza esperemos que no traicione y cumpla Leandro en el tema de las relaciones internacionales dentro de la propia América Latina ¿cómo se ha manifestado él con regímenes como el de Maduro el de Petro el de Bukele en El Salvador y el propio régimen cubano ¿cuáles son sus posturas? o sus afinidades digamos o aversiones bueno ahora se está hablando incluso de que él tiene una clara intención de congelar relaciones bueno algunos dicen cortar otros congelar relaciones con China que yo lo veo fabuloso porque que eso lo podemos extender si querés a distanciarse o a congelar o a romper o en lo que fue relaciones este con sistemas tiranos con todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo este cubano venezolano y y podemos seguir ¿no? y me parece muy bien porque aquí además si procura o busca la libertad es lógico que tenga esa firmeza y que y que tenga un mayor acercamiento a a gobiernos con los que además a dirigentes o a políticos de los que ha recibido ya mismo apoyo este Javier Milley ¿no? acá hay muchas cosas para tener en cuenta la la vinculación del actual gobierno con la narcodictadura de Venezuela este los vínculos cuando ha venido Díaz Canel aquí todo eso este no entra a Dios gracias y que sigue así dentro de la línea de la propuesta que tiene Javier Milley que por lo que ha afirmado se acercaría más a Estados Unidos y a Israel ahora el tema de China sí me parece muy importante porque Argentina como otros estados está tomado prácticamente y además este dato me parece que es muy importante para tener en cuenta fíjate que en los medios de comunicación él dijo claramente y que esto lo podemos unir a la situación de Venezuela o de Cuba ¿no? que cuando algún ser humano o persona quiere hacer algo lo que quiera en China lo matan no le permiten que haga y que quiera hacer algo bueno desaparece completamente de la paz de la tierra ¿no? y hay muchos ejemplos de eso y hay miles de precios políticos en China y en los otros lados pero ¿qué pasó? inmediatamente como hay una cuestión vincular muy fuerte entre Argentina y China que tiene una base de espionaje satelital con el ejército popular chino en el sur cerca de donde están las reservas de vaca muerta de petróleo en Argentina y ahora mismo cuando fue lo del fondo monetario le dieron millones de yuanes porque fue el ministro de economía Argentina y las cláusulas de los acuerdos como los de la base china en su momento son absolutamente secretos ¿qué más antidemocrático que eso y que no pase por el congreso de la nación? pero salió a hablar Juan Wenbin el canciller chino para decir que la libertad es el valor fundamental del socialismo digo esto es parecido a lo que hacen muchos políticos nuestros en la calle nos distorsionan absolutamente es un semiótico es una realidad terrible ¿no? y dicen no Minay tiene que visitar China para cambiar de parecer claro eso y decir que el día que lleguen lo van a sobornar como hacen con todos los políticos no queda mucho porque a mí no me vengan a engañar cuando pusieron una base militar en Neuquén embajada del agrio nos enteramos un montón de tiempo después y Cristina Kimmer le cede nuestra soberanía un montón de hectáreas por 50 años aparentemente gratis habrán corrido los sobres por ahí y nuestro ejército y nuestra gente no puede pasar por esa base no puede entrar nadie directamente el ejército popular de liberación china controla todo y ahora también tienen el movimiento para Atucha 3 para la energía nuclear entonces todas estas cosas sí hay que moverlas hay que cortarlas y yo creo y espero que si cumple lo que dice Minay se va a alejar de todas estas tiranías en su gobierno y va a congelar relaciones con todo este tipo de sistemas tiranos que me parece muy bien Leandro muchísimas gracias por tu intervención acá en Tempranito y de mañana gracias por haber estado acá como no gracias Leandro no a ustedes perdón si hablo mucho pero es que hay mucho para decir un abrazo muy buena la intervención gracias 9 con 27 minutos de la mañana seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba donde hoy amaneció parcialmente nublado en el territorio nacional en la tarde se va a nublar en el interior y en el sur oriental con algunos chubascos lluvias y tormentas en el resto del país las lluvias serán aisladas ubicadas principalmente en el interior de la región occidental la tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados celsius y serán superiores en algunas localidades del interior en la noche las temperaturas descenderán entre los 25 y los 28 grados celsius los vientos del nordeste al este en el oriente con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora en la región occidental serán variables débiles en la mañana y del nordeste en la tarde alcanzando 20 kilómetros por hora habrá oleaje en la costa norte oriental poco oleaje en el litoral norte así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí en el resto de las costas la mar estará tranquila al duro y sin guantes lo último en deportes con Pepe Lacayo qué tal amigos pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero cien por ciento deportivo al duro y sin guantes un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo al duro y sin guantes de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto de lo pongo escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone Radio Martí el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día Radio Martí por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias punto com Radio Martí siempre contigo Radio Martí Radio Martí Radio Martí